Hola niños y niñas, en esta cápsula van a identificar el concepto de escultura y sus diferentes técnicas y procedimientos para así poder seleccionar materiales para realizar una posterior escultura. Vamos a comenzar entonces por definir el concepto de escultura. La escultura es una técnica para elaborar objetos o figuras tridimensionales, ¿ya? Tienen largo, ancho y profundidad, tienen volumen, ocupan espacio. Hay diferentes tipos de técnicas en la escultura. A lo largo de la auditoria se ha utilizado tallar, que es una técnica donde se elimina el material de un bloque. Generalmente se utiliza piedra o madera. También tenemos la técnica de modelar, que es la creación de figuras u objetos en greda, arcillo u otro material que sea blando. También tenemos la técnica de la fundición, que se realiza a través de un molde, donde el metal es fundido o derretido y después se vierten estos moldes, quedando en el fondo una figura idéntica ala del molde. Y también tenemos el ensamble o ensamblaje, que es lo que ustedes van a trabajar en el proyecto de escultura. En esta primera parte, lo que ustedes van a tener que hacer es seleccionar los materiales para la técnica del ensamblaje. La escultura llamada ensamblaje es una forma de escultura compuesta por muchos objetos. Es como un collage, pero tridimensional. Ahí ustedes van a poder ocupar lo que ustedes quieran. Pueden ser botellas, cajas, botones o cualquier otro elemento que tengan en sus casas. Por lo tanto, en esta primera cápsula, ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar materiales, ojalá reciclados, porque así también podemos ayudar al medio ambiente y reutilizar cosas que a lo mejor están en nuestras casas. Y luego sacan una fotografía de los materiales que ustedes van a seleccionar para la escultura y me la envían. ¿Qué tipo de materiales pueden utilizar? Como dije anteriormente, pueden ser tapas, cajas, botellas, conos de papel higiénico o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y después, en la cápsula 2, que va a ser la segunda parte del proyecto, vamos a comenzar a elaborar nuestra escultura con materiales reciclados de la técnica del ensamblaje. ¿Ya? Entonces, en esta cápsula identificamos lo que es la escultura, sus diferentes técnicas, ¿cierto? Y vamos a seleccionar los materiales para nuestro proyecto. Espero que les vaya muy bien seleccionando esos materiales, espero que sean creativos y que puedan, obviamente, elegir materiales reciclados. ¿Ya? Ya, niños y niñas, mucha suerte en su desafío. ¡Chao! Aplausos